Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues ahora vamos a tratar el tema relacionado con lo que me habían comentado que querían que les platicara acerca de lo de la brujería. Pero yo quiero empezar a retomarlo como la brujería de la edad media. Porque esas personas, a veces la gente actual piensa que es la mujer mala, la mujer fea. La que está dibujada como la anciana con verruga y todo eso. Y en la edad media estaba considerada como otra época. Antes de la edad media era una mujer que era generadora de conocimiento. Era aquella que estaba encargada en ver toda la problemática que tenía la mujer en esa época. Como las histerias, como los dolores menstruales, eran las parteras. Y solucionaban un tipo de problema que tenía en esa época la mujer. Así era en realidad la mujer que estaba considerada como hiervera. Como la que estaba encargada en descubrir los conocimientos de todo ese tipo de herbolaria. Cuando entra la edad media se involucra la religión católica y le dan otra connotación. A mí me gustaría aquí comentar algo. Porque este tipo de mujeres que estaban encargadas en hacer todo ese estudio. Para siempre estar protegiendo a las personas. En este caso a todas las mujeres. Pues era una especie como de poder que tenían. Se reunían en los bosques en forma circular. Hacían sus círculos. Y ahí empezaron a practicar todos los conocimientos que habían adquirido. Pero al pasar el tiempo se ha ido degradando. Se ha ido desprestigiando. Ese conocimiento que tenían en aquella época era respetado. Según gente estudiosa en la materia comentan que eran de un alto valor de conocimiento que tenían. Eran respetadas y eran consideradas importantes y necesarias. Y que se les ha ido desprestigiando y asociando con una idea de que podían tener todo ese cúmulo de conocimientos que tenía la mujer. Era como un otorgamiento que les daba el maligno. Pero aquí quiero aclarar que este tipo de situación no tiene nada que ver con esto. Porque estaba considerado como que todo lo que se estaba manejando en esa época no tenía repercusión. ¿Por qué comento todo este tipo de situaciones? Porque la gente se ha ido con una falsa idea. La brujería cuando se va haciendo en las diferentes culturas. Cuando llega aquí a Centroamérica, a Sudamérica, a todo el continente americano. Tiene otra connotación, se le da una categoría de chamán. Hay ciertas ideas y tradiciones que se han comentado de ese poder que tenían esos seres en especial. Cuando yo comento de la brujería, por ejemplo, les voy a comentar una anécdota de los pieles rojas. Los pieles rojas cuando tenían sus chamanes eran los que eran los encargados de tener como una paz espiritual en la tribu. Eran los que se encargaban en que estuviera en conexión el cosmos con el espíritu. En una ocasión iba un grupo de indios de cacería. En aquella época se acostumbraba que cuando salían los hombres de cacería, las mujeres y los hijos iban atrás. Antes no tenían permanencia o posesión el hombre sobre una mujer. Todas las mujeres eran de todos los hombres y todos los hijos eran de todas las tribus. Esto tenía esa conexión porque dependían totalmente de la fuerza del hombre. La mujer era la encargada en ir recogiendo toda la cacería que iban haciendo, destajándola y llevándola a lugares cercanos. Eran como especie de nómadas. En una ocasión que estaban en una cacería de ciervos, uno de los hombres que iban en esa cacería hizo un tiro de una flecha y afectó a una de las mujeres de una de la tribu. Esa mujer cayó a los pies de ese hombre, de ese guerrero, y pues estaba exhalando sus últimos suspiros. El hombre estaba atendiendo o socorriendo a la mujer cuando se percató de que el ciervo estaba exhalando sus últimos suspiros. El hombre se percató de la boca del ciervo como un instinto de conservación según el halo divino, el último aliento que tenía ese animal y se lo introdujo en la boca a la mujer. Automáticamente la mujer revivió y los que estaban observando, los espectadores, pues se maravillaron de esa situación que había hecho ese guerrero y entonces él le quitó los cuernos a ese ciervo y se los puso y se consideró como uno de los primeros chamanes de los Piles Rojas. Esta anécdota que les cuento porque así hay muchas y así se ha ido distorsionando todos los comentarios acerca de la magia. Uno de los mitos que está más desprestigiados o ni siquiera está cerca de lo de la realidad, se comenta que la bruja tiene el poder de volar. Ese conocimiento se le atribuye porque era la encargada en hacer pósimas, rebajes que ingerían y al estar ingiriéndoles, pues tenían el poder de transportarse a otras dimensiones. Pero eso más bien era basado en que en sus altos conocimientos de esencias, de hierbas y todo, llegaron a encontrar sustancias que hacían que se transportaran con esas hierbas de poder. Entre ellas pues estaba la mandrágora. Y al usar la mandrágora, ellos encontraron que si la usaban, hacían viajes astrales. Tenían esos viajes, pero les ocasionaba consecuencias secundarias. Esas consecuencias secundarias pues era tener vómitos, dolores de cabezas muy intensos y pues tener como pérdidas de visión. Al hacer más sus experimentos, a hacerlos más calmados, más estudiados, de ver todo ese tipo de situación, llegaron a la conclusión de que lo que pasa es que esa hierba de poder tenía que estar introducido en cierta situación para que pudiera dar los efectos necesarios. Y pues al hacerlo, hicieron como una especie de bálsamo, como una especie de ungüento. Y eso se descubrieron ellos que al untarlo en sus partes genitales, por medio de la mucosa, por medio de la humedad, hacía un efecto que no tuviera ese efecto de darles ganas de vomitar. Y entonces entraban en trance y en sus viajes que hacían, por medio de esas hierbas, de esos ungüentos que se untaban en sus partes genitales, se lo tenían que sobar con un palo, como con un palo de escoba, como hacer cierta aflicción para que se pudieran segregar ciertos líquidos corporales e hicieran pues una fusión con esos ungüentos y entonces alcanzaban ese...